Bueno, seguimos entregando buenas noticias, medalla de oro en el tenis doble mixto, Juliana Lizarazo, ya habíamos hablado con Nico, y qué bueno, entregarle una medalla de oro más a nuestro país. Juliana, cómo nos alegra, felicitaciones. Muchísimas gracias, la verdad es que muy contenta con esta victoria. Bueno, Brasil se quería llevar todo, pero hicieron muy buen trabajo ustedes dos. Sí, creo que este fue nuestro mejor partido de la semana, salió todo muy bien, ya los conocíamos, ya sabíamos qué nos esperábamos y creo que lo más importante fue que salimos a buscar ese partido por la de oro y lo logramos. Qué bueno, ¿qué hablaron antes del partido ustedes dos con Nico? Bueno, ya sabíamos cómo jugaban, así que un poquito la estrategia, un poquito aprovechar nuestros puntos fuertes y sobre todo con muchísima decisión, siempre es una final, puede pasar cualquier cosa, así que lo más importante es ir a buscarlo y bueno, eso nos salió muy bien. Bueno, ese último punto tuvo que el juez venir a revisar bien. Sí, 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 creo que fue un punto dudoso, pero bueno, creo que la emoción de ganar ese punto, de terminar con la victoria contra Brasil, que era favorito, es una gran alegría. Bueno, Juliana, después de Panamericanos, ¿otro evento más o ya de dirección nacional? No, salimos para Japón. ¿Allí no más? Sí, vamos a representar a Colombia en la Billie Jean King Cup, así que bueno, seguimos el equipo de esta semana y se nos une María Camila Osorio, Emiliana Arango y vamos a jugar contra Japón, así que nada, creo que venimos muy bien y creo que lo podemos hacer muy bien también allá. Bueno, Juliana, reiteramos nuestra felicitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.